... Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenido una semana más a nuestro Mujeres 10. Hemos cambiado de nuevo esta semana la ubicación, nos trasladamos al Boulevard Hernán Ruides donde llevamos desde el lunes haciendo el Córdoba TV cada día. Bueno, pues hemos usado el mismo sitio, el mismo escenario y conocemos también un poquito a las personas y a las mujeres, en este caso de la zona de Poniente. Hoy tenemos un programa muy especial, tenemos, por un lado vamos a conocer el Estrena Verano que nos presenta nuestra personal shopper, Carmen Álvarez, desde el Corte Inglés, que trae unas novedades increíbles. Atentas todas a los cascanes, que este año los cascanes se llevan no solo para la playa, sino también para salir diariamente, oye, pues con tu jeans, tu pantaloncito corto, esas cosas. Atentas porque entre complementos y cascanes está la historia este verano. Luego nos vamos, también vamos a hablar de los cursos que gratuitamente la Casa de la Igualdad ha vuelto a ofrecer y que ya estuvimos conociéndolo y queremos que sigáis vosotras, bueno, pues participando de ellos. Son cursos gratuitos que vienen muy bien, los cursos de pilates, que se realizan dos días a la semana, bien en horario de mañana o bien en horario de tarde. Y los cursos de estimulación cognitiva, ya sabéis, para las mujeres que tenemos así un poquito de despiste, que se nos olvidan las cosas, bueno, pues estimulación, una serie de, una terapia, unas actividades que se realizan allí dos días en semana también, pues para estimular, para que no se nos duerma la mente y nos sepamos ubicar bien, sepamos recordar todas las cosas bien, no se nos olvide nada, agilicemos, en definitiva, nuestra mente. Y hoy pues vamos a conocer a una de las mujeres de Poniente. Hemos elegido una mujer, pues bueno, en este caso por su trayectoria. Es muy joven, ¿eh? Pero a pesar de ser muy joven, pues ha trabajado mucho en la vida, no la ha tenido muy fácil, pero sin embargo hoy está llena de proyectos. ¿Y quién le iba a decir a ella que se iba a ver en una película, en corto, en un montón de actividades que ahora nos contará, porque vamos a empezar con ella ya, con nuestra protagonista del día de hoy, nuestra mujer 10 de hoy, que es Nieves Niñán, bienvenida a Nieves. Digo de Poniente porque vives aquí muy cerquita. Sí, aquí cerquita. Estamos cerquita en el barrio de Poniente y cuéntanos un poquito. Yo, personalmente, elegimos a ti por tu trayectoria, ¿no? Eres una mujer que tiene 36 años, tiene dos niños, vives sola con tus niños, tu trabajo, has salido adelante, y, bueno, pues de ser vigilante de seguridad a meterte a una película, de una película a un corto, de otro corto a otra cosa, de otra cosa. ¿Cómo ha sido tu vida desde pequeñita a pequeñita hasta la actualidad? A ver, primero conocerte como ejemplo. Bueno, pues yo, una niña con una infancia muy feliz y, bueno, fui mamá muy joven, con 19 años me quedé embarazada. Bueno, y, bueno, pues por aquello entonces no era como ahora, que era lo normal, que hoy lo normal es quedarse embarazada, por aquello entonces era un poquito más complicado, pero yo seguí adelante con mi niña, que ya tiene 16 años. Bueno, toda una mujer, ya no es una niña, ya es toda una mujer. Ya es toda una mujer. Y, bueno, pues yo siempre, es verdad que he estado siempre estudiando, siempre he estado trabajando, que nunca he dejado de estudiar ni de trabajar, no recuerdo una época de mi vida que no lo haya hecho, pero sí, pues he sido madre joven y, bueno, pues he continuado trabajando y estudiando y con mi niña. ¿Por qué? ¿No salió bien aquella pareja? ¿Te hiciste cargo tú de tu niña y seguiste para adelante? Sí, yo con mi niña para adelante, seguí para adelante. Al cabo de los años, pues conocí a otra persona, de esa relación pues tengo a mi niño, que tiene 8 años ahora y que es un sol del peque. Y, bueno, pues pasó una serie de circunstancias, me quedé sola con el peque, y tanto económicamente como a todos los aspectos. Y, bueno, yo no es que ni me alegro ni lo tomo, o sea, me lo tomo bien, porque creo que todas las circunstancias que me han ido pasando en la vida, pues me ha hecho ser la mujer de hoy. Si no hubiera pasado todo, pues no sería la nieve que hay hoy. Ha ido aprendiendo de cada una de las piedras que te has ido encontrando en el camino, porque, bueno, para una chica de 19 años, cuando está estudiando, quedarse embarazada, bueno, si quieres seguir adelante, pones ilusión en una relación que luego no funciona. Es el primer palo. El primer palo fue quedarte embarazada porque no lo esperaba. El segundo, el que no funcionara aquello. Tienes que cambiar completamente todo. Dejé la salida a las amigas por los biberones y los pañales, pero no me arrepiento para nada, o sea, para nada. Sí, que cambió tu vida en ese sentido, pero seguiste adelante. Sí, sí, yo seguí con mi estudio, con mi niña, empecé a trabajar, entonces yo iba cuadrando un poquito mi vida así y la verdad que muy contenta, yo muy contenta. ¿Ha llegado algún momento en el que hayas querido tirar la toalla en estos años? Hombre, momentos siempre, todo el mundo tenemos momentos malos y cuando te pasan circunstancias duras que dices no puede ser, pues claro que lo pasas mal, que lloras, que te vienes abajo como todas las personas, todo el mundo lo pasa mal y lo que pasa es que la actitud que tú tengas ante los problemas es lo importante y lo que te hace ser distinta. Tú tienes un problema, todo el mundo tiene dos problemas, tiene la opción de venirte abajo o tiene la opción de decir, bueno, voy a seguir adelante y voy a tirar para adelante y seguro que salen caminos y es así. ¿De dónde se sacan las fuerzas para seguir adelante, para abrir nuevas puertas? Porque en definitiva tú has ido abriendo puertas diferentes en el terreno de tu vida. Sí, sí, yo, como yo digo, si se cierra una ventana yo abro una puerta, pero vamos, a patadas se hace falta. Mi fuerza, mi hijo, eso lo tengo claro, que yo mi fuerza la saco de ellos, o sea, cualquier cosa que yo haga siempre los tengo yo en mente. Lo que pasa es que yo durante todos estos años, pues verdad que he sido mamá y he sido pues trabajadora, o sea que yo no tengo una parte de mi vida que no haya... Pero hace seis años, que es cuando me quedé sola, ya con mis dos niños, chiquitito y era muy pequeñito, pues llegué a pensar que, vale, que fue una situación muy difícil, yo lo pasé muy mal. Fue cuando cambié mi vida radicalmente porque yo trabajaba con personas mayores, pero tuve una lesión muy importante, me dijeron los médicos que no me iba a recuperar, de hecho recuperada estoy porque yo soy muy constante y muy cabezota. Y nada, pues a día de hoy, pues nada, que en aquellos momentos me preparé para sacarme el curso de Vigilante de Seguridad, me lo saqué a la primera y de hecho pues en ello estoy trabajando, en una de las cosas que estoy trabajando es de Vigilante de Seguridad. En una de las cosas, porque esta mujer aparte de ser madre, aparte de estudiar y no parar de estudiar, aparte de seguir formándose, trabajando, trabajando físicamente porque también lo hace mucho. Yo, oye, que deseo abrir mi mente y voy a probar otra cosa. Sí, sí, yo dije que como nieve no había desarrollado, no sé, yo no sabía quién era nieve porque toda mi vida me había dedicado a ser mamá y a trabajar. Entonces, pues bueno, empecé a descubrir los deportes de alto riesgo, empecé a descubrir una serie de cosas que a mí todo me daba miedo, pero dije, ¿por qué no voy a hacer escapar de esto? ¿Por qué no voy a hacer escapar de lo otro? Y de hecho, pues fui empezando a superar mis miedos. También el hecho de trabajar donde trabajo, pues me ha hecho ver que, bueno, que soy capaz de cualquier cosa, ¿no? Entonces, pues bueno, poquito a poco, pues me ha ido llevando a una serie de cosas. Hace tres años empecé como modelo de fotografía. Una cosa que yo, para mí, estaba fuera de, vamos, impensable. Yo decía, ¿pero yo cómo voy a servir si yo soy una madre cualquiera, una persona normal y corriente? Pero bueno, se presentó en mi vida Eduardo Antoraz, que es mi fotógrafo, uno de ellos, y bueno, ya es amigo mío, es mi mejor amigo. Y la verdad que, bueno, que he estado durante tres años, continuo trabajando con él, y bueno, por ejemplo, una de sus fotos, de las que hemos hecho, pues ha salido preseleccionada para el casting de Monjer 2015. Si es que yo tenía razón en la elección. Que es una foto, la verdad, que saca el alma en cada foto, y esa foto, pues la verdad que, bueno, que está ahí preseleccionada para ese casting, así que muy contenta. ¿Qué más? Y luego, pues bueno, el tema de la fotografía lo llevo por otro camino. Desde noviembre estoy también trabajando con Lluís Plan. Que es un programa. Es un programa de control de peso, pero bueno, que es lo que más o menos conoce la gente, pero es mucho más allá, es un programa de prevención primaria ante las enfermedades, porque hoy día, pues bueno, estamos por desgracia acostumbrada que tenemos que estar enfermos, y bueno, pues la verdad que el programa es muy bonito, hay un programa también para niños, ¿vale?, en el que consiste en que entiendan lo que es la buena alimentación, entonces, pues la verdad que estoy desde noviembre trabajando con ello, y estoy encantada. ¿Y cómo compagina ser madre la fotografía? Ahora después hablaremos del resto de cosas. ¿Ser madre la fotografía, tu parte de vigilante de seguridad, el trabajo en Lluís Plan? Pues yo siempre digo que es un Tetris, yo no me planteo mi vida a largo plazo, sino que voy día a día, y voy, pues bueno, haciendo un Tetris diario. Hoy que tengo una reunión de esto, hoy que trabajo, hoy mi niño esto, y mi hija lo otro, voy haciendo diario, o sea, voy al día a día. Una semana como mucho me podéis planificando, pero bueno, luego salen cosas que no te esperas, o circunstancias, pero voy planificando día a día. ¿Has tenido en tu entorno apoyo? Sí, lo que pasa es que, hombre, claro, tengo a mi madre y a mi hermana, pero ahora mi hermana se ha ido fuera a vivir, o sea, que ya una persona menos que me echa un apoyo, pero también mi hija, como a ella mayor, me echa el apoyo mayor de mi vida en mi hija, o sea, mi hija es una niña... Es decir, ¿has encontrado en otra mujer? Sí. En otra mujer que además ha aprendido de ti a tener ahí el apoyo total y absoluto para el día a día. Total. Ella me ayuda muchísimo, ayuda con el peque, me ayudan todos, me apoyan todos, o sea, que yo mi hija, mi mayor apoyo en mi hija. ¿Cuáles son, crees, los mayores valores que tú has podido inculcarle a tu hija? Que quizá hoy ese tema de los valores lo tenemos un poco perdido en las niñas y en los niños de 16 años, como es el caso de tu hija. Hombre, pues por ejemplo, yo siempre le digo que primero se tiene que respetar a ella, ¿vale?, y hacerse respetar, porque es verdad que yo veo por mi trabajo, veo cosas que ningún padre le gustaría ver. Entonces, no sé, el respeto es fundamental, porque hoy día hay muchísimos problemas en la sociedad con los adolescentes, es un problema bastante importante, que queremos como que apartarlo, pero está ahí. Pero bueno, sobre todo es una niña que tiene muy buen corazón, que es lo que yo le digo, que siempre tienes que hacer el bien por los demás, que es verdad que no todo el mundo es igual, que no va a recibir ni mucho menos lo que a lo mejor tú quieres dar o lo que tú das, pero por suerte mis dos hijos en eso se parecen mucho a mí, sobre todo el pequeño, el pequeño es un niño que siempre está preocupándose por los demás, entonces en eso pues se parece muchísimo a mí, eso lo han sacado mío, seguro, seguro. ¿Y de dónde viene lo de la película? Que tenemos ahí a Bavilea y todas esas cosas, cuéntame. Bueno, pues ahora estoy en un largometraje que se llama El aviso, ¿vale?, de María del Pino, que es el que estoy ahora mismo grabando y bueno, no puedo revelar mi papel ni nada, pero bueno, sé que va a dar mucho que hablar, la verdad que es un proyecto muy bonito y estoy muy contenta. Entonces eso es lo que estoy ahora mismo... Inmersa totalmente. Pero entre medias, como yo digo, a mí me dicen, Nieves, tú céntrate en una cosa, digo, si mi mente es capaz de hacer siete cosas, no puedo centrarme en una, tengo que llevar siete cosas para adelante. Entonces, por ejemplo, el fin de semana pasado grabé un cortometraje y la verdad que fue una experiencia súper bonita de Antonio Rodríguez, la verdad, y la verdad que, vamos, yo súper encantada de que me hayan dado esa oportunidad de hacer con ella. ¿Pero cómo llegas ahí? Pues bueno, pues las circunstancias que pasan de un cambio que tú das, de que conoces a una persona por el Facebook, pues mira, una tontería. O sea, en Halloween iba a ir de Maléfica, ¿vale? Vivíamos el niño y yo de Maléfica y total, pues resulta que la fiesta estaba ambientada de Maléfica. Digo, bueno, pues nos vamos a ir de lo mismo. Claro. Y me vestí de vampira. Para dar el toque diferente. Ya está, de vampira, ya está. Entonces, bueno, pues de ahí vino un poco el tema de vampiros, un tema así. Lo que es un cambio simple, pues te lleva a muchas cosas. Conocí a José Antonio Buzón, que es el director de Bavilea. Y bueno, pues en ello estamos. En ello estamos ahora que estamos ya empezando un poco ya a darle vidilla y forma, que en breve empezaremos con la grabación del largometraje. Y bueno, pues entre medias, ya te digo, el cortometraje que he grabado. Ahora tengo también, vamos a hacer una sesión gótica para promocionar a Curtuba con Nelson y Carrera. Y bueno, y también pues para Bavilea, que soy yo la imagen de las dos cosas. O sea que sin querer, pues en esta parte de mi vida, no sé, no me la esperaba, pero la verdad que estoy encantada con todo lo que me está pasando y con todos los proyectos que me están saliendo. Pero tú nunca te has rendido, nunca has dicho que no puedo hacer esto. Hombre, tiene mis momentos. Pero el no puedo nunca te ha frenado al no hacerlo, al no intentarlo por lo menos. O sea, miedos todos, o sea, miedos todos, pero yo siempre digo, bueno, ¿y por qué no? O sea, esa es mi frase, ¿y por qué no? ¿Por qué no voy a hacerlo? ¿Por qué no voy a poder? O sea, claro que puedo. Yo pienso que el no lo tiene en la mente y que cualquier persona, no es que sea yo, ni que yo sea más que nadie, sino que cualquier persona es capaz de cualquier cosa que se proponga en la vida. Entonces yo tengo ese pensamiento. Yo es verdad que soy muy positiva. Yo soy una persona que es que tiro para adelante con todo. Y entonces también eso es muy importante. La actitud que tú tengas ante un problema o ante una situación y ante una cosa, pues eso también hace mucho. ¿Tus metas a largo plazo las tenemos ya? ¿O tú cómo vas planificándote de día para día, nos ponemos unas metas muy a largo plazo? ¿El sueño que quieres cumplir no dentro de mucho? Bueno, pues yo creo que ahora mismo estoy cumpliendo los sueños que siempre pensábamos. Yo siempre cuando era pequeñita, pues yo quiero salir en una película. Y yo digo, madre mía, es que ahora tengo camisetas con mi cara. Es que digo, eso es que es impensable. Entonces yo para mí estoy cumpliendo ahora mis sueños. Que por supuesto me quedan mucho porque soñar es gratis y bueno, y creo que todo el mundo debería ir y cumplir sus sueños. O sea que sueños tengo muchísimos, pero bueno, ahora mismo estoy con los que yo siempre he querido. Como tú sabes, esto es un programa de mujer. Nosotros intentamos dar ejemplo de superación. El tuyo ha sido un ejemplo de superación y además en muy poco tiempo porque, como decimos, eres muy joven. ¿Qué mensaje podemos trasladar a todas esas, no solo a las chicas jóvenes que tienen por delante un futuro, que tienen que aprender, que tienen que tropezar muchas veces, pero también a las más mayores que a lo mejor han sufrido un cambio en su vida por la razón que sea y que se vienen abajo, que no salen, que no se ven al frente de... ¿Qué les decimos ni a ver? Hombre, pues yo me encuentro muchas situaciones de esas y además yo hago de otras muchísimas cosas. Por ejemplo, damos clases de defensa personal a mujeres. ¡Ay, de esas quiero probar yo algunas! Me tienes que llevar a algunas. Sí, sí, y son mujeres que pasa que se sienten que no son capaces de hacer nada. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Entonces yo qué sé, le damos una otra opción. Vente, yo voy contigo, tú confías en mí, yo siempre digo, tú confías en mí, no te va a pasar nada. Prueba y verás cómo eres capaz de hacer cualquier cosa. Entonces yo soy una persona que me encanta siempre ayudar y bueno, y es verdad que hay muchas mujeres que se quedan en su casa, que se dedican a sus niños y no hay más. Pero sí, hay que salir, hay que salir de la línea de confort, como yo digo, que hay más mundo, que la vida es una sola. Y hay que ser feliz, hay que ser feliz. Lo primero es que somos personas, que sí, que somos madres, que somos trabajadoras, que eso nadie nos lo va a quitar, pero por supuesto, ante todo, somos personas. Y la vida es una y hay que sonreír, y todos tenemos problemas, pero hay que sonreír y hay que cumplir los sueños. Y a las más jovencitas, que ahora estamos ahí con esos balances que han salido, que el tema de la violencia de género ha subido en los menores de 18 años, ese sometimiento al que se está volviendo. Lo sé por mi trabajo, que es así, por desgracia, cada día hay más niñas que están así, además, bueno, por la edad de mi hija también lo vivo, pero bueno, yo por ejemplo trabajo con mi hija y me hace mucha gracia porque mi hija, por ejemplo, no quería salir conmigo ni en pintura, y ahora es todo lo contrario, mamá vente conmigo, vente conmigo y con mi amiga. Entonces, el grupito de sus amigas, que están conmigo, pues yo la verdad que hablo mucho con ellas y le hago ver que, porque muchas tienen ese concepto, ¿no? No me pongo esta falda porque el músico no me deja. Entonces, bueno, aunque sea en pequeña escala, pero también intento por ahí ayudar. Y es verdad que, bueno, que van cambiando su manera de ser. También cuando ven un referente así, es que tu madre hace esto, es que tu madre hace lo otro. Pues claro, pues la verdad que eso también le ayuda mucho. Pero por desgracia sí que la sociedad lidera en mujeres hoy día, pues todavía estamos de que tenemos que estar sumisos a un hombre, que tenemos que estar haciendo lo que ellos digan y para nada, para nada, que somos personas, tanto hombres como mujeres, y que para adelante. No hay que someterse, no hay que pensar en que nos tenemos que aferrar y que nadie tiene que organizarnos nuestra vida, que es muy importante eso, que debemos de ser autónomas y autómatas. Todo. Autosuficiente para todo, Nieve, un placer tenerte. Me apunto, nos invita a que vayamos y a que grabemos un poquito y conozcamos la defensa personal para mujeres. Sí, claro que sí. Pues vete cuadrando fechas porque yo tengo que asistir y verlo. Muchísimas gracias, hoy ha sido nuestro ejemplo de Mujer 10, mucha suerte. Muchas gracias. Con los cortos, con los largos y con todo. Que tú puedes, seguro, iremos aprendiendo muchas cosas más. No quiero perderme nada de lo que vaya haciendo a partir de ahora, ¿de acuerdo? Vale, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, como dice Nieves, hay que trabajar, hay que salir y oye, que nos colgamos el bolso, nos pintamos el labio y la sonrisa y nos vamos a la calle. Y ahora nos vamos con el Estrena Verano del Corte Inglés. Carmen Álvarez nos pone lindísimas, monísimas, con todos los complementos, con todo lo que se lleva este verano aquí en Córdoba y en todos lados. Y ahora nos vamos con el Estrena Verano del Corte Inglés. Hola, María Ángeles. Sí, ha llegado nuestra revista de Estrena Verano, con muchísimas tendencias y con las 10 claves de moda de este verano, porque, bueno, ya hay que ponerse fresquita, dado ya el cambio de temperatura. Y te voy a enseñar un poquito lo que viene nuestra revista a muy buen precio, que es casi lo más importante, porque es moda, pero vienen unos precios de verdad que asustan, porque es todo mucha tendencia. Todo te lo he traído en azul, que es el color del verano, el color del mar, el color del cielo. Y te voy a enseñar un poquito pinceladas, porque tenemos la tienda completamente ya de verano, pero, bueno, como sabes, no puedo traerte todo, ya me gustaría. Así es que empezamos por los castanes, que es súper tendencia. Es una prenda, bueno, ya sabes, muy de Marruecos, pero yo creo que se puede utilizar tanto para la playa como para ir un día con un pantalón. Este, por ejemplo, no, porque es largo, ¿no? Pero, por ejemplo, este de Elogy, que es otro castán bordado en blanco y en tono azul y en plata, pues la verdad es que nos lo podríamos poner con un pantalón perfectamente. En la revista viene con su pantalón, pero luego yo me lo imagino bajando a la playa con una chancla y un bikini o un bañador debajo. Este, por ejemplo, que es de nuestra planta joven, viene con su neceser para meter las cremitas o las gafas de sol o el móvil, muy colorido también y a muy buen precio, exactamente. Esa es la intención. Sí, de Elogy también es el que da protagonismo a nuestra revista. Es un vestido de rayas, pero muy sencillo, midi, que también es el largo, es muy de tendencia y yo creo que también muy ponible. La falda pareo, otra clave de moda, viene un estampado como más étnico, aunque también se llevan mucho las flores, este es justamente el que yo llevo, me parece que es muy ponible también, por atrás queda también muy gracioso, pero se puede poner con un jean, con un pantalón en crudito, en marfil o con un pitillo azul marino. Yo creo que es una prenda muy versátil, que podemos ponerla con muchas cosas. Y luego la tela, sí, bueno, para algo, para una chica más joven, tiene un tiro alto, setentero y campana en blanco, me parece que es una prenda que queda muy bonita, ya la verás en la revista ahora cuando te la enseñe. Y la típica camisa iricenca, también muy fresquita, ya cuando nos den unos rayos de sol favorece mucho. Y yo creo que queda preciosa, porque el bañador ya sabes que queda muy elegante, que es cómodo, que nos sirve para nadar también y bueno, y este año de verdad que tenemos una colección de énfasis, que es una maravilla. Te he traído uno porque tiene un precio estupendo, que son 15 euros y fíjate que bonito, a ti que te encantan los lunares y tiene un color lavanda que me gusta mucho y bueno, por 15 euros pues nos podemos hacer con un armario estupendo para ir a la playa. Y el castán. Exactamente. Hombre, en nuestra colección de énfasis tenemos muchas cosas, incluso monos, con tirantitos, cortitos, vestido largo, mucho. Lo que pasa que yo al castán le doy mucha importancia porque ya te digo, es versátil. Se puede poner con un pitillo, porque esta camisa también me la puedo poner con un pantalón blanco, pero también le puedo dar su juego en verano, en pleno agosto cuando me vaya a la playa y vaya a comer a un chiringuito y vaya estupenda. Me parece lo que tú has dicho, la palabra es elegante. El castán, eso es lo que le caracteriza. Bueno, yo me he vuelto un poco loca porque me encanta todo, me gusta muchísimo todo, pero te he traído eso, lo que te digo, una pincelada. A este cargo de que todo lo hay en distintos tonos. Bueno, yo te he traído los tonos azules porque me encantan y porque me recuerdan mucho al verano, pero los tenemos en fusia, en verde agua, en marinos. Bueno, la verdad es que muchísima variedad de color. Significativo, nuestras cestas que han venido este año, bordadas, en muchísimos colores, me gustan mucho, exactamente, el toque perfecto para la playa y para la piscina. Tiene su bolsita también de tela y todo viene, por supuesto, como ya te he dicho, en estrena verano. Las fragancias, muy bien de precio, salen muy bien de precio, son fragancias fresquitas que salen expresamente en verano. Esta, por ejemplo, de naranja y de caballero, el sammel, que también huele muy bien y salen estupendas de precio. Nuestros bolsos, la cartera, que creo que, bueno, es la típica, me lo pongo con todo porque tiene tantos colorines, tiene un estampado étnico que, como sabes, es mucha moda y le puedo sacar mucho partido. Nuestros bolsos, en todos los colores, en nude, en verde, en azul, en marino, en rojo. Los billeteros, 17,95, todos los tonos, incluso amarillo. Lo tenemos como para llave y tarjetero, que lo veo precioso. Y lo que es la billetera. La bisutería del corte inglés, la verdad que preciosa, una piedra en colores, en fusia, en verde agua, la que yo llevo en azul. Muchísimos tonos en la bisutería del corte inglés y con mucha moda. Pulseras, para todos los looks que te he puesto, una pulsera muy bonita. Las jafas de sol también, muy importante, porque tenemos una variedad espectacular. A mí me encantan estas porque las hay en varios tonos. En rosa, en azul marino, en verde agua, en turquesa, tonos muy bonitos. ¿Sombreros? Por supuesto, ya sabes que hay que protegerse del sol. Y es importantísimo llevar un sombrero. Yo te he traído este en tono azul, pero lo hay, bueno, pues una variedad enorme. De todos los tamaños y de todas las formas. Hay pamelas, hay sombrero con esta forma. ¿Zapatos? Cómodos. Ya volvemos, ya vamos a dejarnos un poco en verano del taconazo y vamos a ponernos zapatos cómodos. Chanclas de tipo indio o las étnicas, que me parecen unas monadas, para combinar con todo. Un tacon más gordito, que lo hay en todos los tonos, en marino, en rojo, en negro, exactamente, que con un vestido, que con una faldita y las cuñas. También lo hay en varios tonos, en un tono topo, en camel y el azul marino. Ya hay que ir cómoda de cara al verano. Yo creo que pedir cita en el servicio Personal Shopper, siempre te lo digo, porque, bueno, es una manera de sacar más partido tu imagen y por poco precio nos podemos llevar un armario bien repleto para este verano, con complementos incluidos. Por supuesto, el Personal Shopper está abierto absolutamente a toda la familia, desde los niños, que haremos un programa con unos muebles que nos han traído, con vajillas y con de todo para los peques. Entonces, precioso en nuestra cuarta planta y, por supuesto, para los maridos y para todas las familias. O para, si tenemos niños adolescentes, también nuestra tercera planta está repleta de moda joven. Tenemos moda flamenca, que estoy loca por hacer contigo el programa de flamenca, como el año pasado, porque los vestidos son preciosos este año. Viene de todo, el lunar, el liso, el estampado, unos complementos muy bonitos. De la forma que tenemos que llevar este año las flores, que es tendencia, llevarlas como tipo corona, los complementos dependientes. Bueno, nos vemos la semana que viene con moda flamenca. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros. Gracias por tenernos una semana más con el Estrena Verano. Nos tenemos que poner esos cascanes y, por supuesto, vestir la moda que nos invita el Corte Inglés. Ahora nos vamos, recuerdo, a la Casa de la Igualdad. Esos cursos de estimulación cognitiva importantísimos para las que tenemos un poquito de mala memoria. Y las sesiones de pilates, que también son todos totalmente gratuitos, donde en la Casa de la Igualdad, en la Plaza del Padre Cosme, allí podéis informaros y apuntaros a estos cursos gratuitos. El paso del tiempo, una situación límite, el poco hábito de la lectura, la escritura o una enfermedad, hacen que nuestra mente vaya adormeciéndose hasta el punto del olvido continuo, la desorientación o lo que llamamos la mala memoria. Dentro de los talleres que ofrece la Casa de la Igualdad, a través del Área de Igualdad y Mujer del Ayuntamiento de Córdoba, se ha puesto en marcha uno que pretende agilizar nuestra mente y, poco a poco, a base de trabajo, poder mejorar nuestra capacidad cognitiva. Este taller, totalmente gratuito y dirigido a mujeres, es el taller de estimulación cognitiva para gente sana. La neuropsicóloga Carolina Martos es la encargada de impartir este taller. El taller este de estimulación cognitiva para gente sana es, sobre todo, un taller donde entrenamos todas nuestras capacidades cognitivas y explicamos en qué consiste nuestro cerebro y qué cosas necesitamos para prevenir lo que es el deterioro que viene asociado a una edad. En principio pueden asistir cualquier edad. Sí intentamos que el grupo sea más o menos homogéneo, lo intentamos, luego lo conseguimos sí o no, pero bueno. Pero sobre todo porque la agilidad mental que tenemos en una edad no es la misma que tenemos en otra. Pero puede asistir todo el mundo. Pero sí, aquí intentamos que sean personas sanas. O sea, es un grupo para gente sana, gente que en principio no tiene ninguna patología. Ahora mismo hay 13 en un turno por la mañana y otras 13 en un turno por la tarde. Estas cinco semanas se van a trabajar todas nuestras capacidades. Trabajaremos memoria, trabajaremos atención, trabajaremos concentración, planificación, las prasias, todas las percepciones. Trabajaremos todo. Trabajaremos todo aplicándolo a la vida. Entonces veremos qué necesitamos para desempeñar una cosa y otra y entonces lo potenciaremos. ¿Qué se debería hacer? Claro, aquí es simplemente un entrenamiento, pero todo el mundo lo tiene que aplicar en su vida para que sea eficaz. Entonces, bueno, pretendemos mejorar un poco todo lo cognitivo. Al final, cuando somos más conscientes de qué procesos necesitamos, pues entonces al final eso lo llevamos a cabo. Entonces, todo lo que es el cerebro, que en principio, a no ser que nos pase algo, no le damos mucha importancia. Eso es todo lo que intentamos que se potencie y que se mejore. Igual que dedicamos X tiempo en cuidar nuestra imagen, pues que dediquemos X tiempo en cuidar también nuestra cabeza, nuestro intelecto. Eso lo pueden decir a ella, pero yo creo que sí, que está gustando y en principio, bueno, pues aquí la siguiente sesión será el Ecuador y trabajaremos cosas más en profundidad. Y al principio, pues bueno, unas cosas cuestan, otras cosas no, pero yo creo que está siendo bueno para todos. En la situación de su vida, cada persona encuentra una dificultad. Hay personas que a lo mejor se envuelven muy bien en muchas cosas y otras que a lo mejor en muchas partes se ven un poco más deficitaria o a lo mejor unas... Pero es que es algo muy particular, una que se anime y que al final del cerebro parte todo y que igual que tenemos que cuidar la cosa física, nuestro cuerpo y demás, que también tenemos que cuidar mucho nuestra condición. Que sí, es que el taller de la Casa de la Guardada es absolutamente gratuito, es bajo, bueno, una inscripción que se da por redes sociales y en carteles también, en centros cívicos y se van inscribiendo. Hay una lista de espera y para las siguientes ediciones. Como bien dice Carolina, hay que aprovechar todos estos talleres, pues todo lo aprendido se puede practicar y usar en nuestro día a día. Como claro ejemplo, hemos hablado con una de las asistentes a este taller, Ramona Rosa, que está encantada con pertenecer al grupo y ve en cada sesión un poquito de progreso. Pues me he apuntado porque estoy perdiendo la memoria con bastante frecuencia, veo el aumento. Entonces lo vi, vi la posibilidad de poder recuperar o que me ayuden a recuperar algo de lo que ya llevo perdido porque veo que día a día va más. Me parece fenomenal, pienso que de este tipo de cosas se deberían de programar más. Porque la mujer hasta ahora ha estado muy alejada de todo tipo de estos trabajos y la mujer creo que tenemos falta de muchas cosas. Y esto nos ayudará a seguir adelante con más alegría, con más trabajo, pero nos va a beneficiar y no llegar a un punto donde nos estanquemos. Está costando mucho trabajo. Ten en cuenta que yo tengo un episodio bastante fuerte y he perdido bastante de mi memoria. Entonces creo que me puede beneficiar bastante. Yo positiva, sí. Yo hasta el final y si hay otro me apunto también. A las mujeres que se animen, que no se estanquen, que dejen el trapo del polvo, que cojan la barra de labio y se vengan. Gracias Ramona por tus declaraciones. Ya es hora de dar ese paso. Ya es hora de dedicarnos un tiempo y sobre todo es hora de crecer en conocimiento y aprovechar las oportunidades que nos brindan. En este caso, la Casa de la Igualdad de Córdoba a la que agradecemos su colaboración. Con la vuelta al cole y al trabajo, las mujeres nos planteamos el día a día sin conseguir hacer un hueco para nosotras mismas. Desde la Casa de la Igualdad tiene muy claro que nuestra salud física y mental es muy importante para llevar de mejor manera nuestra rutina diaria. De ahí que hayan habilitado un taller de pilates totalmente gratuito y sin límite de edad impartido en la Casa de la Igualdad en turno de mañana y de tarde con la peculiaridad de que es totalmente gratuito. Su monitora Paz nos cuenta en qué consiste. El taller consiste en enseñar a las mujeres a las que va dirigido un sector de la mediana edad con sus pequeños achaques, los típicos problemas, tensiones musculares, dificultad de movimiento. Pues va dirigido precisamente a enseñarles a cómo manejar su cuerpo para que puedan aprender a ellas mismas después en la calle, en sus actividades domésticas, en la vida profesional, a situar y colocar su cuerpo y usarlo que no les duela. Hay un turno de mañana que están 13 personas, 14 creo que se va a apuntar ahora una y por la tarde que estamos 10. Había alguna joven pero al final las jóvenes no han llegado a iniciar el curso la verdad. Sí, el tramo de edad 40 y tantos, más bien 50 y tantos, 60 y pico. Tengo hasta unas de 74 años. 74 años. Vaya, además la mujer está estupendamente graciosa, me hace muchas gracias. Sí, es una cosa que yo estoy haciendo constantemente, preguntar cómo te sientes, tu cuerpo, qué te dice, te ha dolido, te ha beneficiado, te encuentras a gusto, te has relajado. Es que para mí eso es fundamental. ¿Y a ellas qué cuentas de esta edad de allá? Pues mira, en principio estamos bastante iniciados. En principio yo doy una idea generalizada y una vez que ya está asimilado ese conocimiento paso a hacer lo que es. La clase hoy ha sido la primera clase en donde se ha visto más una ejecución de un ejercicio detrás de otro, ¿no? Porque hasta ahora he dado una serie de ideas que eran necesarios saber de posición del cuerpo, de respiración. Voy corrigiendo a cada una de las alumnas conforme van haciendo las cosas para que sepan hacerlo bien y esa es la forma. Y mientras tanto pues van contando, ay pues a mí me duele aquí o yo siento esto, a mí esto no me sale bien y yo voy corrigiéndolo. Pues mira, hay uno que es fundamental y a mí es que me encanta. Cuando una persona ha terminado la clase y dice, ya se ha pasado la hora, ha desconectado. O sea, mi idea es, olvídate de tus problemas, de tus historias personales fuera de esta casa porque ahora estás tú aquí contigo misma para disfrutar. Entonces la clave está en que cuando haya quien haya, por ejemplo, una de ellas dijo, ah, pues si no me he dado cuenta que se ha pasado ya la hora, ¿no? Eso para mí es estupendo. Y en realidad, mira, yo entré en el pilates porque yo no sabía ni que existía hace ya algunos años porque yo estaba muy deprimida, estaba mal, ¿no? Anímicamente. Y yo iba arrastrando ese día a clase, ¿no? Pero yo salía después con una alegría y decía, esto es tremendo. Te da, claro, te activa toda la circulación, las endorfinas se ponen en marcha, vuelves a recuperar esa alegría de vivir y ese bienestar y esa sensación de respirar y que te cago en el mundo, ¿no? Eso es una de las cosas que más se notan en el pilates. ¿Qué duración? Pues timismo, beneficios mentales y beneficios físicos. ¿Qué duración va a tener ese taller? Pues mira, acabamos a finales de octubre. Van a ser varias semanas trabajando y, bueno, a ver si se anima más gente después para seguir haciendo más talleres. Hay trato, hay afectividad entre las personas, hay un encuentro que siempre es beneficioso, ¿no? De conocer a gente, de abrirse a nuevas formas de ver la vida, de situaciones que cada uno tiene, ¿no? Hay gente que viene aquí y a lo mejor te dice, yo es que no tengo a nadie, no conozco a nadie. Ayer, por ejemplo, una chica ha venido de fuera, no conoce a nadie. Ella es un punto de encuentro y una forma de relacionarse con la demás. Pues la verdad es que lo suyo es probarlo y el cuerpo es increíblemente sabio. Las personas no hace falta que tengan más o menor edad, no solamente el beneficio del pilates, es para los jóvenes. Los mayores lo notan mucho más. El cuerpo de una persona mayor o que no ha hecho nunca gimnasia es más agradecido que el cuerpo de una persona que está acostumbrada a hacer gimnasia. Eso es lo que yo he descubierto a lo largo de los años. Y hay una inclinación de las personas que nunca han hecho nada, que no tienen costumbre de mover el cuerpo. Hay una inclinación después a saber mover su propio cuerpo bien y a aprender, una necesidad de aprender, que eso es fantástico, que se animen, de verdad, es estupendo. ¿Es fácil la accesibilidad a la Casa de la Igualdad? Pues sí, es sencillamente estar atenta, poder entrar en la página web, ver lo que se va anunciando, te puedes apuntar incluso a través de la misma página web, o si no acercarte aquí, rellenar los papeles. Es muy fácil de entrar y además la selección se hace por orden de llegada. Siempre hay una lista de espera, se va tirando de lista de espera conforme las personas, hay algunas que se tengan que borrar del curso por circunstancias ajenas a su voluntad. Y nada, aquí vamos a seguir haciendo todo lo que haga falta para el beneficio de todas las mujeres. Las alumnas encuentran no solo un espacio agradable y de comunicación, sino también la posibilidad de realizar deporte adaptado a todas las mujeres de todas las edades. Una de estas participantes nos cuenta cómo le está viniendo este taller. Bueno, pues me llegó la información a través de mi correo electrónico. ¿Por qué tú tienes algún... Sí, porque trabajo, he trabajado en temas de género y me llegó a través de esa conexión con él, con la... ¿En el trabajo? Sí, no, las asociaciones no, bueno, me llegó directamente desde la Casa de la Igualdad, me llegó. Bueno, Pilates yo lo conocí hace tiempo y es un método que me parece bastante bueno para que las personas movamos el cuerpo, sepamos cómo respirar y tomemos conciencia de que posturas que tenemos adoptadas, que no son las adecuadas, las cambiamos. Fundamentalmente es por eso. Son dos meses, sí, es una oportunidad estupenda porque es un taller gratuito y la verdad que esto, en los tiempos que corren, desempleadas que estamos, pues en fin, es fantástico. Yo elegí el horario de mañana porque, bueno, ya me levanto para levantar a mi hija y demás y me parecía muy buena hora iniciar el día tonificándote. Conoces a gente nueva, reencuentras a gente que conocías. Yo creo que es una oportunidad muy buena para que esto empiece a ser más usado. A ver, pues que se informen de todas las cosas que están saliendo ahora, todos los talleres. De hecho, estoy asistiendo también a otro taller de plantas medicinales que me voy ahora porque hoy la salida, la clase no es estar aquí, sino que es una salida al campo y nos van a enseñar a identificar las diferentes plantas que tenemos en nuestros alrededores y que nos pueden venir bien para también nuestro bienestar. Son muchos los talleres gratuitos que se ofertan para este curso en la Casa de la Igualdad y nosotros vamos a intentar mostraros todos y cada uno de ellos. Os esperamos la próxima semana. Bueno, pues con esto dejamos, con esto terminamos nuestro programa de esta semana. Esperamos que lo hayáis disfrutado, que os haya gustado y sobre todo que hayáis captado algunas de las propuestas que os hemos hecho. Muy importante, sigo con mi mensaje y aquí no nos va a frenar nadie. Hay que parar el tema de la violencia de género, hay que ser autosuficientes, tenemos que valernos por nosotras mismas. Así que nada, que os espero en donde queráis, en vuestros sueños, allí cumplirlos, que es lo importante. Nos vemos la próxima semana.